Exaltar al Cordero de Gloria Exaltar al Cordero de Gloria Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Gloria Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Gloria Adorar al Cordero de Gloria Adorar a Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Gloria Adorar a Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Gloria Adorar a Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Gloria Adorar a Dios Santísimo, Padre Eterno, Cordero de Gloria